...puntero como atracción turística en el mundo entero. ¿Hay intenciones de que esa situación no se siga alimentando o que no sigamos avanzando en ese sentido? No sé, pero hay que investigarlo. En Manuel, en otro orden, en el día de ayer, fue las autoridades sanitarias, volviendo al asunto del COVID, porque yo creo que no ha habido un día... ¿Que no se hable de COVID? No hayamos tenido que hablar de COVID, porque también es una responsabilidad que tenemos nosotros como medio de seguir orientando a la población a través de este contacto diario. Ayer habilitaron 150 camas para COVID en... El Gran Santo Domingo. Sí, para el Gran Santo Domingo, en la ciudad sanitaria. De estas 150 camas, una para pacientes intensivos, exactamente, y otra ya para habitaciones comunes. Eso significa que habilitar, prestarle atención y habilitar esta cantidad de habitaciones, de cama, perdón, quiere decir, dice mucho del auge, del rebrote que se ha venido hablando en los últimos días del COVID-19. De manera que hay que seguir tomando las medidas, hay que seguir tomando las precauciones para evitar que esta pandemia, pues, siga avanzando. Hay unos tres o cuatro funcionarios del gobierno. Está el consultor jurídico de la presidencia, el director, el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, y también está un diputado del PRM y también un asesor del presidente. Entonces, eso es una muestra que lo hemos estado diciendo desde que inició la pandemia. Una de las cosas, de las características comunes que tiene el COVID es que nadie está blindado. Nadie está blindado. Y evitar que pueda contagiarse del COVID-19. Todo el mundo en iguales condiciones, con algo, con un mínimo. Y es que si usted toma las precauciones de usar su mascarilla, de evitar el contacto físico donde haya un número de personas, eso puede reducir de manera considerable la posibilidad de que usted pueda contagiarse. Pero eso no impide, bajo ninguna circunstancia, de manera que eso es una muestra. O sea, que todos podemos contagiarnos del COVID-19. Aquí eso no es raza, color, estatus social, que usted es rico, que usted es pobre, que buen mozo, que feo. No, 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 no. Aquí no hay nada. El COVID es un problema que estamos expuestos todos los seres humanos. Por lo que todos estamos llamados a cuidarnos para evitar que siga cobrando vida el COVID-19. En la República Dominicana, ella sube, claro, que al mundo entero. Y el que no tiene miedo del COVID es porque no se ha visto en una situación como estamos viendo. En esas imágenes de esas camillas, esperando turno para usted tener una cama, para usted tener un respirador. Usted ver morir a un familiar suyo porque no había un espacio donde colocarlo. Como denunció en esta semana pasada el doctor Cruz Giminiere, que habían pacientes muriendo en espera de una cama porque no había. Entonces, no lleguemos a esto. Ya esto estaba controlado. Y por la gente estar con su descontrol, su desenfreno, el mundo no se va a acabar. El que se va a morir es usted cuando le pase eso. Entonces, no lleguemos a eso porque a veces usted ni siquiera es el que se muere. Usted es un asesino porque mata a otro. ¿Cómo? Usted se contagia de COVID. Usted dice, a mí no me dio ni fiebre. Pero usted contagió a 15 o 16 personas que sí lo llevó a un estado crítico. Y hoy esas personas están en esas camillas de los hospitales. Pero además, además, están, tenemos, hay vacunas disponibles y siguen llegando vacunas. Recuerda que lo decíamos ayer, antes de ayer y en todos los programas. O sea, el hecho de que tú estés vacunado no es que está evitando que te pueda contagiar del COVID. Pero sí está protegido. En el sentido de que si te contagiaste de COVID, las posibilidades son muy mínimas de que tú tengas, haya que ingresarte. De que, de que las condiciones en que te pueda dar, el impacto que pueda tener, te lleve, te lleve a, 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 a tener que ingresarte a un centro de salud. Así es. O sea, lo que te puede dar después que tú estás vacunado, te protege, que tú puedas darte en la casa y los síntomas a través son los mínimos. Pero esa es la importancia en este momento de la vacuna, que no es que te proteje 100% y ni va a evitar que te pueda contagiar. Pero sí eso que acabo de decir. Y eso es importante. Porque si a usted que se vacunó, que ya tiene la docilidad, usted lo va a pasar por ningún temor, ningún pánico de que eso pueda causarle la muerte. Eso es lo interesante, eso es lo importante. Entonces, si nuestras autoridades han estado haciendo el esfuerzo, han estado haciendo la inversión, porque es una inversión, no es un gasto. Millonaria. Una inversión para que podamos tener la vacuna disponible. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Pero también invitar a que otros lo hagan. Y más aún, hoy se inicia la docencia semipresencial, ¿verdad? Entonces, todavía con mucho más interés a vacunarnos. Porque eso quiere decir que estamos en la antesala de que podamos volver a la normalidad. Hay otros países que quisieran, anhelaran. Que anhelaran tener vacunas. De estar, tener vacunas y estar en la condición que estamos nosotros. Eso es así. Entonces, tenemos que identificarnos con esa situación. O sea, esto no es un asunto de querer politizarlo, de que si está bien, si está mal. Bueno, ahí están los hechos. Que vienen desde el pasado gobierno, haciéndose el esfuerzo para que hoy estemos nosotros pasando por esta situación hasta cierto punto, ¿verdad? Más agradable que hace siete, ocho o un año atrás. Entonces, vamos a crear, vamos a crear conciencia de la importancia que tiene protegernos, atender a las medidas que han tomado las autoridades sanitarias, pero también ya tenemos las vacunas. Vamos a vacunarnos, que sí nos protege. Tenemos un alto porcentaje de protección y evitar que nosotros, que nos contagiemos de esta enfermedad que ha costado tanto, ya millones de muertos en el mundo. Y en la República Dominicana ya alcanza casi los cuatro mil muertos. Así es, Víctor. Y a propósito de eso, que ayer llegó desde China un cargamento de un millón de dosis más. O llega hoy, creo que llega hoy. Hoy martes. Era hoy o salió ayer de China, sí, perdón. Hoy martes. Para llegar hoy. Entonces, no hay excusa. Hay suficientes para todo. Vamos a acudir a los centros de vacunación. Así es. Vamos a una pausa y a regreso venimos ya con la parte final de este contacto diario.